Hola a todas, a todos y a todes. En esta segunda clase de la unidad 1, parte 2, queríamos compartir con ustedes la cronología, una de las posibles cronologías de surgimiento del feminismo. Es decir, cómo los feminismos a través de la historia van surgiendo y se van desarrollando e instalando en esta suerte de historia acerca del surgimiento de los feminismos. Ana de Miguel es una de las autoras del texto que cronologiza este surgimiento del feminismo. Es una de las tantas cronologías que existen, algunas que van a encontrar ustedes en internet, que habla de las olas del feminismo. Nosotras desde la cátedra hemos decidido tomar el texto de Ana de Miguel porque nos parecía que había dos tipos de cronologías con respecto a las olas que situaban a un mismo momento histórico dentro de la segunda o de la tercera ola, por tanto, esta selección se debe a eso. Ustedes cuando vean en internet tengan la precaución de mirar en qué años dicen que se desarrolla la segunda ola y en qué años dicen que se desarrolla la tercera ola. En esta conceptualización de Ana de Miguel no toma el concepto de olas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Ana de Miguel? Como afirmábamos en clases anteriores, el feminismo es una tradición política que surge de la modernidad, surge durante la edad moderna, la etapa moderna, que han estudiado ustedes en su transcurso, su trayectoria en la educación secundaria, y es una tradición política, quiere decir que se organiza y pelea por los derechos de las mujeres, que considera, afirma, defiende que ninguna persona puede ser excluida de los bienes y de ningún derecho a causa de su sexo. Entonces, Ana de Miguel comienza por hacer esta cronología, parte de lo que se llama lo etiqueta como pre-feminismo, es decir, debates anteriores al surgimiento del feminismo como movimiento organizado, hay determinadas figuras que se destacan, hay debates acerca de las funciones de la mujer en la sociedad. Por tanto, reconoce a la primera escritora, que es Cristine de Pizán, que escribe La ciudad de las damas, que fue educada en París, y que este texto de Cristine de Pizán, de 1405, fue atribuido siempre a Boccaccio, a un autor masculino, lo escribió una mujer, sin embargo, se le atribuía a Boccaccio, hasta que Luis de Queralio, en 1786, fíjense, más de 300 años después, reivindica la autoría de Cristine de Pizán. En el Renacimiento, ustedes seguramente han cursado filosofía, o están cursando filosofía en la facultad como parte de vuestras carreras, comiencen a pensar cómo se historiza la filosofía, quiénes son las figuras reconocidas dentro de la filosofía. Entonces, esos filósofos, y filósofas en menor medida, pero los filósofos son los pensadores más reconocidos, debatían acerca de la sociedad, acerca de la organización social, y en el Renacimiento, debaten en torno a si las mujeres somos inferiores o no. Y no dudaban de que la mujer debía ser inferior. Por eso, todavía no se hablaba de feminismo, pero hay un cura muy interesante, un filósofo que publica la igualdad de los sexos, que es Pauline de Lavar. Y es una figura que destacamos porque él postula el derecho a la educación de las mujeres. Entonces, abre la puerta a las reivindicaciones posteriores del feminismo, que uno de los derechos por los cuales nosotras hemos peleado, digo, nosotras, es decir, nuestras antecesoras, han peleado por el derecho a la educación. El contexto histórico donde surge el feminismo son las revoluciones políticas, que derriban el absolutismo, pero también la revolución industrial. Entonces, el feminismo como movimiento nace en el siglo XVII, es un movimiento colectivo de lucha de las mujeres, y surge en la segunda mitad del siglo XIX, como estos movimientos más reconocidos. El feminismo empieza en el momento en que se articulan, tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de reivindicaciones, y las mujeres se organizan para conseguirlas conscientes de la existencia de la discriminación sexual. Entonces, nace en el siglo XVII, y transcurre con sus diferentes movimientos a lo largo del siglo XIX, el siglo XX y el XXI también. Entonces, lo que encontramos es que ella distingue entre un feminismo ilustrado, que reconoce la igualdad de la inteligencia, y reivindica la educación, un feminismo que es también muy conocido, que es el liberal sufragista, hay muchas películas acerca de esto, que ustedes seguramente habrán visto, o que en los foros les podemos recomendar al respecto, que pelea por el acceso a todos los niveles de educación, a las profesiones, y al voto. Una de las principales luchas es pedir el voto para las mujeres, porque ustedes saben que las mujeres no tenían derecho a votar. En Argentina, el voto con la ley Sazpenia, solo votaban los varones, y recién en 1949 se efectivizó, en 47 se votó, pero en 49 se efectivizó el voto de las mujeres, en la época del peronismo, y en particular de Eva Perón. Por eso se la reivindica la figura de Eva como conquistadora del voto feminismo, que fue producto de una reivindicación de muchísimos años de lucha. Entonces vemos que a lo largo de la historia, hemos tenido las mujeres que luchar por cada uno de los derechos que hemos ido conquistando. Y en el feminismo que Ana de Miguel denomina contemporáneo, los derechos civiles están en disputa, los derechos reproductivos, que ustedes saben que en Argentina hemos conquistado el derecho a la interrupción legal del embarazo, la paridad política que tanto nos costó y nos sigue costando, que se efectivice, y el papel de las mujeres en la globalización. ¿Qué papel cumplimos nosotras en este mundo globalizado? Bien, entonces el feminismo moderno, podemos dividirlo en Ana de Miguel, lo realiza en feminismo ilustrado, decimonónico, sufragista, y me gustaría hacer énfasis porque muchas veces damos cuenta, y ustedes en los exámenes dan cuenta del feminismo sufragista, liberal sufragista, pero no dan corriente de otras corrientes tan importantes como el feminismo sufragista, que son el feminismo socialista, el feminismo marxista, y el feminismo anarquista. Entonces, el feminismo ilustrado se extiende desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX, el debate se centra en la igualdad de la inteligencia, la reivindicación de la educación, sus fundamentos parten del iluminismo, de lo que se denominó el siglo de las luces, y a pesar de que reivindican las libertades para los hombres, justamente dentro de todos los hombres, y ahora que la gente se molesta tanto por el lenguaje, dentro de los hombres no ingresábamos las mujeres. Así que es un ejemplo muy interesante, cuando hablamos de lenguaje no sexista, mostrar que en la Revolución Francesa, los pensadores dentro de hombres no nos incorporaban a nosotros, entonces las mujeres estábamos en un segundo plano. Hay por lo menos dos autoras que vamos a nombrar, una es Mary Waltoncraft, que escribe las vindicaciones de los derechos de la mujer, reivindica la ciudadanía de las mujeres, y ahí les dejé una foto de su libro, es una obra bastante representativa, y Mary nos dice que es una cuestión de justicia, no es una cuestión de caridad, y que eso está esperando en este mundo, con su firma. Mary nos dice, le digo Mary porque la siento una amiga en la historia, me parece necesario extenderme en estas verdades obvias, ya que las mujeres han sido aisladas, por así decirlo, y cuando se las ha despojado de las virtudes que visten a la humanidad, se las ha engalanado con gracias artificiales que les posibilitan ejercer una breve tiranía. Se nos pone en el lugar de las lindas, de las reinas de la casa, cómo el amor ocupa en su pecho el lugar de toda pasión más noble, su única ambición es ser hermosa, para suscitar emociones, en vez de inspirar respeto. Y este deseo innoble, igual que el servilismo en las monarquías absolutas, destruye toda fortaleza de carácter. Es decir, hacer que nosotras nos dediquemos a despertar las emociones ajenas, nos hace perder las emociones propias. La libertad es la madre de la virtud, y si por sí misma constitución las mujeres son esclavas y no se les permite respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre y ser consideradas como exóticas y hermosas imperfecciones de la naturaleza. Fíjense que en el año 1792, Mary de que estaba hablando de que las mujeres no teníamos libertad, siempre éramos tuteladas por un varón, éramos consideradas un adorno, ¿no es cierto? O seres que debían servir a las otras personas. Discute la concepción de Rousseau, fuertemente, donde nos negaban la ciudadanía a las mujeres. Las mujeres debíamos agradar, ayudar a criar hijos, ni los libros, ni las tribunas. ¿Qué quiere decir tribuna? La arenga política, estar en el espacio público defendiendo nuestros derechos. Fíjense que en la época moderna, en la revolución, sobre todo francesa, se esbozaban en altavoz los derechos, o defendían los derechos, esto era la tribuna. Y su libertad, nuestra libertad, la libertad de las mujeres, rebaja la calidad moral del conjunto social. Creo que si están escuchando esta clase, están irritándose, horrorizándose, de que personas puedan pensar que nosotros rebajamos la calidad moral del conjunto social, si tenemos libertad. Entonces, los autores de esta época, nombramos algunos pocos, algunas pocas, son Pauline de Lavar, Olympe de Gauche, Mary Walton Graff, Olympe de Gauche, escribe, presentan ante la asamblea revolucionaria, de la revolución francesa, un cuaderno de reformas que incluía el derecho al voto, algo muy importante, que era la reforma de la institución del matrimonio, y la custodia de los hijos, además del acceso al estudio. Pero esta reivindicación de la institución del matrimonio, ya vamos a ver después, que también coinciden con las autoras anarquistas, socialistas, en este punto. Entonces, fíjense cómo el contexto de agitación de la revolución francesa permite a las mujeres decir, bueno, sí, todos vamos a salir libres, nosotras también, esta es nuestra oportunidad. Bueno, y Condorcet, que es un autor, que se lo considera el padre del laicismo, quiere decir que la educación no debe ser religiosa, escribe sobre la admisión de las mujeres en el derecho a la ciudad. Los hechos han probado que los hombres tenían o creían tener intereses muy diferentes de los de las mujeres, puesto que en todas partes han hecho contra ellas leyes opresivas, o al menos establecido entre los dos sexos, una gran desigualdad. Entonces, esto que decíamos, que en la revolución francesa dijimos, esta es nuestra oportunidad, pero no nos permitían el ingreso y no nos permitían participar y pelear por nuestros derechos. Entonces, las mujeres, este es un hecho que me conmueve fuertemente, se vuelcan a lo que se denominó los cuadernos de quejas. Ahí iban y escribían cómo se las excluía, pidiendo derecho a la educación, al trabajo, derechos matrimoniales, al voto, a la abolición de la prostitución, de los malos tratos y los abusos dentro del matrimonio. Así que fíjense cómo eran muy sentidas estas reivindicaciones por estas mujeres. Y entonces, esta reconocida luchadora por los derechos, que era Olympe de Gauche, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, dos años después de que se constituye la Revolución Francesa, y denuncia que la Revolución les había negado los derechos políticos a las mujeres, y obviamente el poder masculino reacciona y disuelven lo que eran los clubes femeninos, donde las mujeres se podían juntar a debatir ideas. Y no pueden reunirse en la calle más de cinco mujeres. Fíjense esto. ¿Y qué es lo que le pasa a Olympe de Gauche? Es decapitada en la horca, no esa horcada. Entonces, fíjense lo fuerte que eran estas reivindicaciones que cuestionaban el orden, y cuestionaron el orden establecido por la Revolución Francesa por excluirnos. En el feminismo decimonónico, en el siglo XIX, es el contexto de este feminismo, o de estos feminismos, yo creo que tenemos que hablar en plural, es en el marco de grandes movimientos sociales emancipatorios. El feminismo aparece por primera vez como un movimiento social internacional con una identidad autónoma, teórica y organizativa, y ocupa un lugar importante dentro de esos grandes movimientos sociales, los diferentes socialismos, como les decía, y el anarquismo. Los movimientos heredan, estos movimientos heredan estas demandas de igualdad, de la ilustración, y surgen para dar respuesta a los problemas generados por la revolución industrial y el capitalismo, y a las mujeres se les negaron los derechos civiles y políticos, impidiendo su autonomía personal. El feminismo liberal sufragista. Estamos dando un breve pantallazo introductorio a esta cronología, se extiende desde los mediados del siglo XIX hasta la década de los 50, más o menos del siglo XX, hacia los finales de la Segunda Guerra Mundial, para leer este texto de Miguel, es muy útil hacerse lo que por ahí hacían en la secundaria, es una línea de tiempo, e ir ubicando las diferentes reivindicaciones y las diferentes exponentes de cada corriente. Entonces, en 1848 sucede que se juntan entre 100 y 300 mujeres y hombres en la declaración de Seneca Falls, diferentes pertenecientes a movimientos sociales, organizaciones, la lideran Stanton y Mott, se reúnen en lo que es Seneca Falls, un lugar en Estados Unidos, y se les ocurre tomar como base para las reivindicaciones la propia declaración de independencia norteamericana, y reclaman la independencia de las mujeres, de las decisiones de padres y maridos, así como el derecho al trabajo, al que dan prioridad por encima del derecho al voto. Los 12 principios que formulan lo que se denominó la declaración de Seneca Falls, exigen cambios en las costumbres y moral de la época, y en la consecución de la plena ciudadanía de las mujeres. Quiere decir que venimos reivindicando desde la Revolución Francesa, pero no se logra constituir la ciudadanía plena de las mujeres. Se reivindica el derecho al voto en base a la lectura de un escrito por parte de un autor que por ahí ustedes han visto en filosofía, que es de Stuart Mill, y que conjuntamente con la participación de su hija escriben El sometimiento de la mujer. Y eso son las argumentaciones, lo que es la base para que se pueda reivindicar el sufragismo. Entonces, ¿qué escribía Stuart Mill en este sometimiento de la mujer? Y yo me voy moviendo a lo largo de la pantalla. Creo que las relaciones sociales entre ambos sexos, aquellas que hacen depender a un sexo del otro en nombre de la ley, son malas en sí mismas, y forman hoy uno de los principales obstáculos para el progreso de la humanidad, entiendo que deben sustituirse por una igualdad perfecta, sin privilegios ni poder para un sexo, ni incapacidad alguna para el otro. Esto es lo que nos dice. Sin privilegio para algunos, algunos serían los varones, sin incapacidad alguna para el otro, es decir, para las mujeres. Y en este contexto también surge el movimiento anti-esclavista, las hermanas Grimmke fueron de las primeras activistas en el movimiento de abolición de la clavitud, y también luego aplicaron esto a la crítica social de la condición de la mujer. Esta reforma que pedían tenía que ver con, fíjense, la participación de los oficios religiosos y de hablar en público a las mujeres, y es significativa cómo el proceso de reforma religiosa permitió y abrió la puerta a muchas mujeres a aprender a leer, por tanto, luego a participar en público, y luego a participar en movimientos políticos de defensa de los derechos de la mujer. ¿Qué les pasó? Viajan desde Estados Unidos a un congreso anti-esclavista en Inglaterra. Todo bárbaro, todo fantástico, viajan, varones y mujeres, etcétera, pero las mujeres no las dejan entrar por ser mujeres a ese congreso anti-esclavista. Entonces sí podían luchar en contra del anti-esclavismo, pero no se liberaban por ser mujeres. Había una contradicción muy grande ahí, muy interesante, que esto fue motor de la lucha. Entonces en Inglaterra también aparecen las sufragistas, el debate sobre el sufragio, lo que se denomina sufragio universal, esto también, entonces aparecen estas contradicciones, la irreivindicación por ser mujer, pero también la reivindicación por ser esclavas. Aparece el activismo, que esto quizás comienza por personas, el sufragismo por personas de clases medias y altas, pero después se extienden estos reclamos a la clase media-baja, y ahí se vincula con otros derechos, esto que decíamos, y con otros movimientos. De tal manera que hay una activista, Sojourner Truth, que pueden mirar, o les podemos dejar la recreación de su discurso, que decía, bueno, ¿acaso yo no soy una mujer? Reivindicando su condición étnica. Entonces vamos viendo que se van sumando a las reivindicaciones por los derechos, a la educación, al voto, pero también a la participación política, no solo de mujeres blancas, sino de mujeres afrodescendientes. Continúan el derecho al voto, todo esto que mencionaban, y se va consiguiendo el acceso a la educación primaria y secundaria, todavía con la fundamentación de que se las va a formar para ser una buena madre y una buena esposa. Aquí les dejamos un mapita de cómo fue la evolución del voto de las mujeres, fíjense que hay lugares que recién consiguen el voto en el 2011, solo hace 10 años, y me resultaba muy interesante para ir viendo en qué países y en qué momento. Por ejemplo, Uruguay y Brasil lo consiguen antes que Argentina en este mapa, y algunas lo consiguen en el año que nací yo. Aquí les dejo los países y los años. Bien, entonces les refería como movimiento muy importante, muy importante y muy interesante, el feminismo socialista. Y una figura que quizás hayan escuchado nombrar que fue Flora Tristán. Entonces, Flora Tristán no solo tiene un compromiso con la liberación de la mujer, sino que conjuga el compromiso con la liberación feminista, con el derecho del movimiento obrero. Ella decía que todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que se han hecho a los derechos naturales imprescindentes de ser mujer. Las mujeres lo son todo en la vida del obrero. Esta corriente le toca una gran importancia a transformar la institución familiar. Flora Tristán estaba casada con alguien que no quería, con un matrimonio arreglado, sufre de violencia de género. Entonces, estas cuestiones las llevan a reflexionar, a pensar y activar y condenar la doble moral, el celibato y el matrimonio indisoluble como instituciones represoras. Y entonces aquí aparece un derecho conquistado que tardó también años en ser conquistado, como es el divorcio. El socialismo marxista. Estas son simplificaciones, son solo algunas notas que yo fui haciendo en este Power para esta clase, pero ustedes van a leer más sexuativamente. Y esto es nada más, entonces acoto que unas breves notas iniciales, a mediados del siglo XIX, comenzó a imponerse en el movimiento obrero el socialismo de inspiración marxista, con Marx, con Engels como pensadores, como un marxismo científico. Y ahí articulan en su teoría lo que llamaban la cuestión femenina, ofrece explicaciones del origen de la opresión de las mujeres, y nuevas estrategias para su emancipación. Las causas de la opresión de la mujer no serían biológicas, sino que son sociales, en la sociedad, en la organización social. La aparición de la propiedad privada, y la exclusión de las mujeres de la esfera de la producción social, y la emancipación de las mujeres irá ligada a su retorno a la producción y a la independencia económica. El socialismo marxista prestó atención a la crítica de la familia y la doble moral, y relacionó la explotación económica y sexual de la mujer. Hay una exponente de esta corriente, también quizás hayan escuchado nombrar, que es Alejandra Koshontay. Fue una marxista de origen ruso, que trató de modo sistemático la opresión femenina y la revolución social desde esta corriente marxista. Ella indicaba que incluir a las mujeres en la revolución socialista y centrarse en los esfuerzos para teorizar que la revolución necesitamos las mujeres para finalizar con nuestra opresión. No basta con abolir la propiedad privada, que es uno de los postulados marxistas, es necesaria una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres para forjar una nueva concepción. Entonces, Koshontay proponía una nueva concepción del mundo y la construcción de una nueva relación entre los sexos. Fue la primera mujer que participó en un gobierno y la primera en representar al país en el extranjero. fue una de las figuras importantes en la revolución rusa y aportó teóricamente a la práctica de la lucha por el socialismo y la igualdad de las mujeres. En uno de sus viajes conoce a una figura también muy importante, pero polaca, Rosa de Luxemburgo. Por otro lado, tenemos un movimiento, el movimiento anarquista, que contó con numerosas mujeres militantes que contribuyeron a la igualdad. Una de ellas es Emma Goldman. La libertad era un principio muy importante, un principio rector de la relación entre los varones y mujeres, creían en las relaciones libres entre varones y mujeres. y en Argentina es un movimiento muy importante el anarquista. Dentro de la educación que han diseñado sus propias escuelas, porque creían que el Estado tenía una gran injerencia con un pensamiento hegemónico que respondía a la ideología dominante, por tanto no querían que sus hijas, hijos e hijes, fueran a esas instituciones, por tanto tuvieron un gran movimiento cultural y educativo en Argentina. Dora Barrancos, una pensadora que ustedes, historiadora, que seguramente han visto mucho, porque opina bastante sobre feminismo, la convoca mucho, ha trabajado fuertemente sobre historizar a las anarquistas. en Argentina. Lo que denomina Ana de Miguel, los neofeminismos, en los años 60 y 70, digo que hemos dado como un salto, y se trabaja dentro de los feminismos este salto, o sea, hay en el medio cuestiones de reivindicaciones, de muchas luchas, pero se reconoce este momento histórico de los años 60 y 70 como claves en el desarrollo y en el progreso de los feminismos. Una pensadora que al principio no se reconocía como feminista, pero que se la reconoce como feminista y luego fue feminista, es Simone de Beauvoir. Hay todo un debate teórico acerca de la autora del segundo sexo, y es una referente, una pensadora francesa, y que primero pensaba que a ella no le afectaban estas cuestiones, y luego comenzó a pensar, porque era filósofa, dónde estaba la desigualdad, la opresión. Y pensaba que la teoría feminista supone una transformación, se piensa en esta corriente, que la teoría feminista supone una transformación revolucionaria de nuestra comprensión de la realidad. Se lo sitúa como en los años 60, decíamos, y una de las obras que se leen en esta época y se reivindican como de esta época es el segundo sexo, como les decía, de Simone de Beauvoir, y la mística de la feminidad de Betty Friedan, y se crea el movimiento Now. Las principales características, se lucha contra la mujer, como estereotipo sexual, en los medios de comunicación, Betty Friedan estudió periodismo, y luego se casó, y entonces se quedó en su casa, no salía a trabajar, entonces muchas de las reflexiones tienen que ver con esta, con su formación, y que ella empezó a sentir un malestar, quedarse en su casa, criando sola a sus hijos, le producía muchísimo malestar, y comenzó a ver qué es lo que transmitían en esa época, que ya surgía la televisión, cómo era la propaganda, cómo se presentaban a las mujeres, se reflexiona fuertemente como esto. Hay una serie muy interesante que muestra todo esto, no las reivindicaciones, sino cómo se concebían los estereotipos de las mujeres dentro de la publicidad, que es Mad Men. Es claro, cómo se trata la mujer, qué lugar cumple, y demás cuestiones. Recrea esta época. Dentro del feminismo liberal, se crea este movimiento Now, en esta etapa del feminismo que decíamos, neo-feminismo o feminismo contemporáneo, una de las corrientes es el feminismo liberal. Se crea este movimiento Now, que llegó a ser una organización muy importante dentro de Estados Unidos, y es una organización nacional para las mujeres. Comenzaron a reflexionar, se reunían en grupos de mujeres, pensando en qué es lo que les pasaba, y que se dieron cuenta que estaban excluidas de la esfera pública, y del mercado laboral. Veían que el problema de las mujeres, esto que sentían, no tenía un nombre. Entonces, en la mística de la feminidad, es un libro que escribe Betty Friedan, analiza esta insatisfacción de las mujeres estadounidenses, consigo mismas, con la vida, tenían síntomas como ansiedad, depresión, y en realidad, lo que podría ser pensado como una cuestión vista como psicológica, se comienza a identificar como un problema político. ¿No es cierto? A la mujer se le identifica como una mujer, solamente como madre, como esposa, cercenándosele la posibilidad de desarrollarse como persona, y culpabilizándose. si no son felices únicamente de ser madres y esposas. Fíjense que no se plantea esto para el varón. El varón puede ser padre, esposo, y desarrollar su vida profesional y pública. Y en otra de las corrientes es el feminismo radical, que en algún momento se divide entre feministas políticas y feministas. Esta es una discusión entre representantes del feminismo reconocido de izquierdas, si los movimientos de izquierdas podían sumar las reivindicaciones de las mujeres o no. ¿No? Bien, este feminismo radical tiene una decisión, que esto que decíamos que se divide en las feministas en políticas y feministas, para las políticas la opresión de las mujeres deriva del capitalismo o del sistema, o sea, del sistema bien destacado por los grupos que los grupos de liberación tenían que permanecer conectados y comprometidos con el movimiento social en general, y para las feministas, que esto es una de las cuales es discusiones, para las feministas se manifestaban contra la subordinación al movimiento de izquierda, porque ahí se les producía esta contradicción que dentro de la propia izquierda los varones son también beneficiarios de la dominación y de la subordinación de las mujeres. Dentro del feminismo radical hay dos obras fundamentales muy interesantes de leer y una de ellas es la política sexual de Kate Millet y otra es la dialéctica de la sexualidad de Shulamit Fireston ellas conjugan herramientas teóricas del marxismo del psicoanálisis y del anticolonialismo y dentro de sus obras acuñaron conceptos fundamentales como el de patriarcado el de género y el de casta sexual entonces para ellas el patriarcado se define como un sistema de dominación sexual ustedes lo han visto en el texto de Facio y Fríes además se concibe como un sistema de dominación sobre el que se levanta el resto de las dominaciones como las de clase y raza y en esta corriente sostienen afirman y aparece esta consigna como lo personal es político lo que nos pasa a nosotras dentro de la organización familiar es político no no se concibe esta distinción como lo público o se deja de concebir esta distinción como lo público la fuera y lo privado y lo que pasa en lo privado es del ámbito privado y no tiene injerencia lo público esto se corre se reconceptualiza en esta consigna que sintetiza muy bien de lo personal es político entonces es una aportación muy significativa del movimiento feminista radical a través de organizar estos grupos se organizaban estos grupos de reflexión y comienza esta práctica en el movimiento radical de mujeres en Nueva York y Sada Chai le dio el nombre de Conscious Raising o sea de concientización fíjense el propósito de agruparse ustedes que son algunas trabajadoras sociales van a ser otras educadoras las personas que cursa que son de antropología de filosofía que están cursando esta materia es despertar de esa conciencia latente que todas las mujeres tenemos sobre nuestra opresión y la reinterpretación política de la propia vida y sentar bases para la transformación el activismo en estos grupos radicales fue espectacular porque no solo se quedaban en los grupos de conciencia o de autoconciencia sino que también había manifestaciones multitudinarias y muy impactantes reivindicadoras de derechos en las calles también aparecen las feministas socialistas que reconocen que las categorías analísticas del marxismo no daban cuenta de algunas cuestiones llamadas femeninas era una cuestión femenina y no una cuestión feminista y consideraban que el feminismo es un punto ciego tanto para la historia o para las experiencias de las mujeres trabajadoras emigrantes o no blancas y siguen buscando en sus reivindicaciones una alianza que sea más progresista entre concebir una mirada crítica de la realidad a través de conjugar la clase el género y lo que se denominaba la raza que hoy podríamos decir clase género y etnia pero en esta renovación hacen un análisis de la totalidad social aparecen también en esta época otros feminismos los feminismos que vinimos describiendo hasta ahora son los que se denominan feminismos de la igualdad porque reivindicamos igualdad de derechos sin embargo hay corrientes que han surgido como feminismo de la diferencia destacar revalorizar a las mujeres por sí mismas en la unidad cuatro creo que es trabajamos o por lo menos yo trabajo en la clase teórica una feminista de la diferencia que es Luz Irigaray que es una pensadora del feminismo francés es una teórica dentro del psicoanálisis y que plantea la definición de las mujeres por ellas mismas no por contrastación con respecto al varón sino por nosotras mismas la teoría del psicoanálisis nos sitúa en el complejo de Edipo en la ambidia al pene etcétera etcétera que ustedes van a ver con detalle cuando vean psicología y Luce Irigaray se les planta y dicen no a la mujer hay que definirla por sí misma entonces esta corriente es muy interesante porque trae cuestiones de qué es la mujer qué somos las mujeres y la identidad propia que sería exclusivamente femenina y ustedes también van a leer que hay aparte de este feminismo francés hay también una corriente italiana feminista todas estas cuestiones no me quiero extender mucho del feminismo institucional lo van a leer en el texto y también van a leer un texto de Mónica Tarducci acerca de la historia del feminismo en Argentina comienza con mujeres que venían del libre lo que se denominó libre pensamiento del partido socialista de iglesias protestantes y del feminismo anarquista y es muy significativo es una lectura muy amena la de la de Mónica Tarducci que es una antropóloga argentina feminista porque dice que muchas de las mujeres circulaban o sea pertenecían a varios de estos grupos para hacer números para que los grupos tenían sentido y tenían una articulación entre sí hay figuras destacadas como Juana Manso Cecilia Gribbson Isabel King Sara Chamberlain de Eccleston eran mujeres protestantes y reflexionaban y actuaban públicamente en favor del cambio de la condición de las mujeres de tal manera que Sara Chamberlain crea el primer jardín de infantes y ustedes dirán bueno pero que tiene de especial crear el jardín de infantes el jardín de infantes permitía a las mujeres dejar a sus niñas niños y niñas en esta institución al cuidado de esta institución y les permitía salir a trabajar algunas de ellas comienzan a viajar van a un congreso internacional de mujeres muchas veces nos preguntamos bueno aparece la primera médica la primera que pelea por ingresar a estudiar medicina cómo es esto nos las plantean como próceras diríamos así esa palabra nos la plantean como figuras públicas importantes y lo que tenemos que ver es este contexto el contexto social de movimientos sociales y a su vez que ellas viajan a otros países leen escritos de otros lugares y se organizan e impulsan el consejo nacional de la república argentina pero es así no surgen de la nada se iluminaron un día surgen de un contexto de un proceso de reivindicaciones y de luchas en este movimiento de libre pensamiento que les comentaba se apoyó al centro feminista se oponían al rol de la religión en el matrimonio a la pena de muerte a los conventos de clausura demandaban matrimonio civil la coeducación o sea es decir cursar varones y mujeres el divorcio fíjense que adelantaba que estaban en en el 1900 ¿no? qué admiración generan la igualdad de los hijos ante la ley que no es una cuestión menor ¿no? hijos de nacidos dentro del matrimonio hijos extramatrimoniales ahora después de muchísimos años de lucha tienen tienen los mismos derechos apoyaban la educación sexual y daban charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual ¿no? En 1909 se funda la Asociación Nacional de Mujeres Libre Pensadoras el 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 Partido Socialista Argentino que cuya figura era una de las figuras Alicia Moro de Justo ¿no? yo no la conocí personalmente pero conocí su labor porque en el siglo pasado este cuando yo era chica ella todavía militaba y era una figura pública ¿no? Fue el primer partido político en declararse a favor del sufragio femenino y presentaban reformas que coincidían con demandas feministas no lo podían presentar ellas pero sus compañeros varones entre ellos Alfredo Palacios que fue un precursor en todas las leyes que tuvieran que ver con el trabajo que luego se sancionan en el gobierno de Juan Domíngo Perón Perón reúne la cantidad de votos necesarios pero eran proyectos que tenían su origen en este legislador del Partido Socialista Argentino las propuestas eran separar la iglesia del Estado el divorcio mejorar condiciones laborales expandir la educación elemental y en 1902 fundan el primer centro socialista argentino las militantes pensadoras activistas anarquistas planteaban tenían un periódico que ahí les puse una foto tengo el libro que compila y se consigue la voz de la mujer que escribían en ese diario que es muy interesante de leer fue escrito por mujeres para mujeres y eso su consigna es ni Dios ni patrón ni marido nadie nos va a sujetar nadie nos va a mandar entonces ponían en un mismo plano al a la iglesia al trabajo y a la institución matrimonial para finalizar esta introducción a los textos que tienen para leer vamos a ver el feminismo entonces para ustedes van a van a van a leer la cronología que brinda Tarducci y para finalizar quería adelantarles qué es lo que plantea Ochi Curiel en su texto sobre feminismo decolonial quizás ustedes en filosofía hayan visto las conceptualizaciones acerca de la propuestas de epistemología decolonial que plantea que las conceptualizaciones son en realidad desde una epistemología de los países así llamados centrales o del primer mundo o una epistemología que es blanca y conjuntamente con eso surge el feminismo decolonial que plantea los procesos de decolonización que impactaron en intelectuales en activistas en Latinoamérica y en el Caribe es lo que se denomina las epistemologías del sur en la academia dan lugar a los estudios postcoloniales culturales y acerca de las subalternidades y colocan a las personas en el centro de esas investigaciones cuestionando esta relación entre saber y poder quién es el que sabe y quién es el que tiene el poder de decidir qué sabe y qué es lo que transmite y qué selecciona y qué textos y qué miradas son las que se transmiten mayoritariamente en la academia uno de esos teóricos es Enrique Dussel y plantea que hay una relación implicada en la estructura de dominación y explotación atravesada por la raza la clase el régimen de la heterosexualidad que se inicia en el colonialismo y entonces hay otro pensador que es Aníbal Quijano que denomina este patrón mundial la colonialidad del poder entonces estos feminismos de coloniales nosotras vamos a leer a Ochi Curiel plantea la ruptura de esta visión hegemónica eurocéntrica racista y burguesa bueno espero haber sido entendible que esta introducción aliente a la lectura que les despierte curiosidad que les despierte ganas de saber en base a esa lectura vamos a realizar las actividades tanto por el aula como por Whatsapp que les despierte a la lectura se les da la lectura y se les da la lectura de la lectura Gracias por ver el video.